¡Gracias! 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 ... Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 que se dieron seis años consecutivos haciendo esta camineta por lo que les vamos a brindar un fuerte aplauso, queridos consejos un aplauso para los jóvenes un aplauso, y me viene bienvenidos jóvenes bienvenidos, esperemos que el próximo año nos sigan apoyando y pues todo esto es en honor al alivio de la natividad muchas felicidades, lo están logrando y lo van a lograr vamos a continuar, ahora nos acompaña pues el grupo de jóvenes y van a hacer baño aquí adelante para que se vea más y vamos a continuar con la ruta básica de la AMB ahora sí muchachos, vamos a continuar avancemos sí sí, sí, claro sí sí, sí, sí 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 Gracias. 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 Gracias.